Tips para planear tu tour en México, toma uno. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Para nosotros es un gusto estar de nuevo, ya los extrañábamos y queremos invitarte a que veas este video muy importante. De verdad que sí, los extrañábamos mucho, pero estábamos preparando algo bien especial para ustedes, como es este video que tenemos para todos aquellos que estén planeando venir de visita aquí a México. Pues el día de hoy tenemos preparado tips para planear sus tours aquí en México. Importantísimo, así que hagan sus anotaciones y no se pierdan este video. ¡Bienvenidos! Bueno amigos, pues sí nos encontramos ahora aquí desde casa y es que bueno, cuando estamos grabando este video y cuando está saliendo con ustedes, pues en todo el mundo estamos viviendo una situación que no se había presentado, al menos nosotros no la habíamos vivido. Pues estamos en tiempo del famoso coronavirus, ¿no? De esta pandemia que ha afectado en todo el mundo. Pero pues sí queríamos platicar con ustedes y preparar este video para pues invitarlos a que no dejen de planear, no dejen de soñar de verdad. Esto es una muy buena oportunidad para que todos ustedes ahorita que están en casa, pues empiecen a planear cuando quieran visitarnos. Estamos ya a unos meses, esperemos de que todo vuelva poco a poco a la normalidad. Entonces muy entusiasmados nosotros que nos dedicamos aquí a la parte del turismo a poder recibirlos, a que puedan volver a estar con nosotros y pues para eso estamos preparando este video y estos tips tan especiales. Estamos aquí desde nuestra oficina donde seguimos planeando, seguimos soñando. Al principio fue un poco duro, toda esta situación muy triste de no poder salir, a los que somos viajeros no poder viajar, etc. Pero no queremos que esto apague nuestros sueños y que dejemos de soñar. Todo lo contrario, ahorita que tenemos más tiempo de estar en la casa, de estar viendo videos y todo, pues sigamos con esa meta de a donde queremos ir, con ese sueño, planeemos desde nuestra casa, sigamos informándonos y vas a ver que después de que pase todo esto, va a hacer de provecho todo lo que notaste, todo lo que viste. Y nosotros que estamos en México, pues seguimos soñando y dándoles las mejores opciones, ayudándoles para que usted conozca México de la mejor manera y aproveche su tiempo. Y bueno, lo más importante cuando vas a hacer un viaje, cuando quieres escoger algún destino, y dices, bueno, esta vez voy a ir a México, bueno, aplica para cualquier destino que vayas a hacer, es cuántos días voy a estar ahí, depende todo. Dejando de lado un poco el día que llegas y el día que te vas de ese país, de ese lugar, cuántos días reales tienes para poder pasear. Y ahí es donde vamos a sacar día por día. Sí, y estableciendo prioridades también. Ustedes vayan haciendo una lista de los destinos que tienen en la cabeza o que conocen acerca, o que quieren conocer acerca del país, y entonces váyanlos escribiendo. Y de esa forma van estableciendo también como prioridades. A lo mejor, ¿cuáles son los destinos principales que quieren viajar? Y entonces, contando también los días, ahí vamos viendo cómo los vamos acomodando. Bueno, otra cosa también que hay que tener en cuenta es quién te acompaña en tu viaje, con quién estás planeando esta aventura. Porque bueno, cada uno puede tener gustos diferentes. O también necesidades diferentes. Por ejemplo, si van acompañados de amigos, pues entonces van a querer escoger algún destino, algún tour, pues en donde puedan disfrutar todos, y puedan compartir entre amigos y echar ahí el relajo. A lo mejor si vienes con tus papás, pues entonces hay que bajarle un poquito, y entonces considerarlos también. Si viajas con la familia y entonces a lo mejor traes niños, pues también habría que escoger tours y destinos que puedan favorecer a todos, ¿no? Y que todos puedan disfrutarlo. Porque al final es muy importante que todos disfruten del viaje. Muchas veces nos enfocamos como en nosotros mismos, pero hay que tener bien en cuenta qué tipo de personas nos están acompañando en este viaje. Y de igual forma para poder elegir los mejores destinos y los mejores tours. Otra cosa también importante a considerar es qué tipo de viajero eres, que siempre lo hemos hablado. Incluso tenemos también otro video que habla de tips para planear tu viaje en general, no solo los tours. Va a estar aquí apareciendo arriba la liguita para que puedan ver un poco más cerca de esto. Y hablamos específicamente, hablamos también de lo que es el tipo de viajero. Nos referimos a cómo te gusta planear tus tours. Por ejemplo, si va a ser en una excursión con más gente, si te gusta un servicio más privado, o si te gusta planearlo por tu cuenta y a lo mejor tú agarrar el camino como de mochilazo que se dice, y entonces hacer tú los mismos destinos. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Es importante nada más identificarlo para ver cuáles son los mejores tours para ti. Si quieres aprender un poquito más acerca de cómo se diferencia este tipo de viajero, te invitamos a que revises nuestro video y entonces ahí explicamos un poquito más acerca del tema. Otro detalle muy importante es que usted pueda investigar la agencia o la persona con la que usted va a contratar los tours. Hay gente que decide hacer los tours ya cuando están en el país, ¿no? O sea, ya cuando están en ese lugar, deciden, no, vamos ahí, vemos qué hacemos. Hemos visto muchos de esos casos. Hay gente que se organiza con mucho tiempo antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Internet hay muchas, muchas agencias, qué sé yo, está Despegar, Best Day, Touribus, agencias tanto aquí en México como en Costa Rica que ofrecen paquetes. Es muy importante que vos investigues muy bien qué es lo que te incluye, qué no te incluye, el precio. A veces hay opciones muy baratas, pero bueno, no sabemos el servicio que dan. Por lo general son servicios buenos, pero a veces la gente se espera de que va a ir solo a un tour. Y no, por lo general, ese tipo de paquetes es con otro montón de personas, ¿verdad? Y con tiempos más definidos, etcétera, etcétera. Entonces, no queremos que vos te lleves una sorpresa desagradable a la hora de contratar un tour. Entonces, investigue muy bien las agencias que te ofrecen, cómo es el tour, la cantidad de horas que se va a necesitar en el tour, ¿verdad? Que no te vayan a decir, son 10 horas y al final te lo van a hacer en 5 horas. Que te des el tiempo, porque la mayoría de quejas que hemos visto en los viajeros es que se quejan de que les quitan mucho tiempo, de que los andan muy en carrera. Que no, que ya, que 5 para allá, 5 para allá, que muevas, y que quiten, y que vayan. Y eso, y al final estás pagando para conocer, para disfrutar. Entonces, investigue muy bien ese tipo de detalles. Nosotros tenemos esa opción también, muy personalizada. Pero, en fin, usted investigue para que no se lleve una sorpresa. Y que si nos preguntan a nosotros, creo que la mejor opción es sí planearlo con tiempo. Porque justo te da esta oportunidad de investigar más. Si uno está ya en el destino y entonces le precisa elegir rápido, es muchas veces en donde puedan tomar una mala decisión, ¿no? O escoger la opción más rápido, la primera que vean. Entonces, sí, antes de su viaje les recomendamos como tip. Y pues tómense este tiempo para analizar las agencias, para analizar las opciones, y ver cada uno de estos detalles que vienen, dijo Ingrid. Otra de las cosas que tiene particularmente acá en México es el tema de las propinas. Y creo que es importante porque muchas veces, y lo van a ver, cuando ustedes pagan un tour o algo así, hay muchas agencias que también en todo momento están pidiendo como propina para esto, o la propina para esto, o la propina para lo otro. Si usted quiere informarse un poco más acerca de las propinas, tenemos también ya un video acerca de cómo funciona la propina en México. Está apareciendo aquí arriba. Pero es importante que siempre que vaya a un tour, pues destine algo. Que a lo mejor si ustedes no están acostumbrados, como particularmente los costarricenses, que no están acostumbrados a dejar esta propina, pues sí, sí guarden un poquito, destinen algo, porque a lo largo de su tour van a recibir servicio de mucha gente. Y entonces, muchas veces les van a pedir. Nosotros particularmente tratamos de hacerlo lo menos posible. Nosotros sí, prácticamente con el costo que tenemos, queremos abarcar la mayor cantidad de cosas para que ustedes no caigan en otros gastos. Hay casos particulares, por ejemplo, la persona que nos ayuda como remero en Xochimilco, o alguien que nos ayude a subir las maletas en su hotel o algo así. Siempre nosotros le decimos a nuestros turistas, sería muy bueno que consideraran algo extra, porque es directamente para ellos. La verdad es que para nosotros ya tenemos un mariachi, por ejemplo. Un mariachi que llega a cantar, ya eso. Y siempre no va a ser obligatorio, ¿no? Entonces, es algo voluntario. Pero sí es importante que lo consideren, que lleven ese dinerito extra y que cuando se los pidan, pues no les parezca raro. La verdad es que México y muchos, en muchos ámbitos, pero en el turismo mucha gente depende de estas propinas. Entonces, hay unos que ya la tienen incluida, como es nuestro caso en la mayoría de los lugares que visitamos, y hay otros que no. Entonces, por eso a lo mejor ellos también disminuyen sus costos. Pero después, a lo largo del tour, van a estar entonces solicitando varias propinas para las diferentes personas o guías que van a estar con ustedes a lo largo del día. Entonces, dentro de su presupuesto, es importante también considerarlo. Mucho. Basados en nuestra experiencia con nuestros tours, nosotros tenemos la característica que nos gusta mucho informar a las personas, ¿no? Estamos ayudando a escoger los paquetes, los destinos, etc. A veces nos pasa que hay gente que dice, es que yo quiero hacer en un día Taxco y Puebla, o quiero hacer en un tour de un día Pirámedes junto con Xochimilco, etc. O quiero hacer un tour de ciudad y después hacer esto. Entonces, nosotros tratamos de darle la información correcta para que ellos sepan escoger los tours aprovechando el tiempo. Por ejemplo, un tour, qué sé yo, Pirámedes y Xochimilco en un mismo día, la distancia es bastante... Muy largo. Muy largo, ¿no? O sea, estamos hablando que Pirámedes está totalmente al norte y Xochimilco totalmente al sur. Y no quiere decir que no se puede hacer, pero eso quiere decir que va a durar muchísimo atravesando las ciudades, va a perder mucho tiempo en tráfico, en el traslado, etc. Entonces, nosotros ayudamos a la gente para que escoja el tour según las zonas y aproveche el día. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en la zona de las pirámides, estamos hablando que es en la zona norte, al norte de la Ciudad de México, particularmente es ya en el Estado de México. Pirámides de Teotihuacán. Las pirámides de Teotihuacán, que son uno de los imperdibles, uno de los lugares que casi siempre nos preguntan y cuando es más la primera vez quieren venir a visitar. Entonces, por ejemplo, en la zona de las pirámides podemos encontrar de camino lo que es la Plaza de las Tres Culturas o la Plaza de Tlatelolco. Bueno, queda por allá lo que es la Basílica de Guadalupe. También es un destino que está en camino. Se puede tomar antes de las pirámides o después. Nosotros particularmente lo dejamos después. Tenemos también nosotros otro tour que es pirámides con Reino Animal. Reino Animal es un safari muy lindo que se encuentra justo en esa zona. Estamos, les digo, hablando de la zona norte de la Ciudad de México. A 10 minutos más o menos. Sí, entonces el trayecto y se aprovecha muchísimo en el destino. Ahora, si nos vamos a la zona sur de la Ciudad de México, pues ahí es en donde está particularmente Xochimilco. Es como de los emblemas de esa zona del sur. Ahí que tenemos como de camino o cerca, pues está, por ejemplo, el Estadio Azteca. Estadio Azteca es uno de los destinos que se puede aprovechar por ahí. También en la zona sur de la ciudad de camino se encuentra Coyoacán. Entonces, por eso nosotros lo acompañamos con este destino, con este, se puede decir, como un pueblito precioso dentro de lo que es la Ciudad de México. Se puede combinar también el acuario, ya que es ciudad, ¿verdad? No que es ciudad. Puede combinar el acuario en Bursa con Chapultepec. Puede combinar el acuario en Bursa con Museo de Cera, etc. Entonces, es cuestión de ver los tiempos. A veces todos los destinos no se pueden hacer en el mismo día. Pero, para que te des una idea, en esa misma ruta, los destinos que se pueden aprovechar. Y así nos es, esas cosas tan atravesadas. Porque a veces entendemos que a veces nosotros, como costarricenses, pensamos así porque Costa Rica es muy pequeñito. Entonces, usted un día si quiere va a la playa. En México no es así. Entonces, es importante. Tenemos otro video que habla sobre distancias, sobre carreteras. Aquí en México, la seguridad en México. Y también acá en la cajita de descripciones, ahí te vas a encontrar la liga. En este tiempo, es importante que usted pueda informarse de todo. De todo, para que cuando usted vaya a su viaje, ya usted sepa. Ya lo maneja así. Se la sepa así todos los destinos. Otra recomendación, creo yo que muy importante es, que entre los días que usted tiene para pasear aquí en México, deje un día libre para que usted disfrute con su familia. Muchas veces a nosotros nos dicen, mire, ¿me puede dar un paseo, un tour por el Zócalo, por Bellas Artes y por la Avenida Madero y todo? Con mucho gusto nosotros lo podemos hacer perfectamente. Pero nosotros siempre recomendamos a la gente que trate de hacer ese día, ese tour solos. Porque los hoteles, la mayoría de hoteles están en la zona de Reforma y en el centro histórico. Es en la zona del centro de la ciudad. Prácticamente hay hoteles que están a 200 metros de Bellas Artes, a 200 metros del Zócalo, cerca de Reforma. Entonces, ¿para qué lo vas a gastar en un tour? Hay gente que lo hará y con mucho gusto se hace. Pero la idea es que también usted se pueda economizar un poquito de dinero. Y usted aproveche ese día para hacer compras, para caminar al Zócalo, para Bellas Artes, la Torre Latino, un montón de cosas que hay, que usted en ese día libre, que usted tiene con su familia, lo pueda hacer caminando y perfectamente. Sí, lo hace a su tiempo. Nosotros lo que recomendamos son obviamente estos lugares, estos destinos que es un poco más complicado el acceso o el llegar. Y es que hablando de lo que teníamos un poquito antes, las distancias en México suelen ser larguitas. No es algo como que uno fácilmente y en 10 minutos ya esté. Por ejemplo, ir a las pirámides nos está tomando un trayecto como de una hora aproximadamente al norte. Ir hacia el sur, hacia Xochimilco, también es un trayecto como de una hora y media aproximadamente desde el centro. Y por supuesto también los tours que son ya fuera de la Ciudad de México. No hablar de los hermosos pueblos mágicos que tenemos aquí, aquí cerca, de ir a Puebla, de ir a Taxco, de ir a la parte de Tepoztlán, ahí en Morelos. Entonces, pues obviamente sí recomendamos un tour porque entonces sí hablamos ya de destinos de dos hasta tres horas de trayecto. Entonces, en lo que uno planea cómo ir o cómo llegar o tomar el bus o hacer esto o hacer lo otro, pues ahí se puede perder muchísimo tiempo. Igual, si venís por tu cuenta, infórmese muy, muy bien. Yo sé que siempre la gente lo hace por cuestión de costos, pero nunca es igual aprovechar un tour con alguien que sabe y puede aprovechar el tiempo que ir solo porque mientras te investigo dónde subirme, dónde bajarme y cómo llego, es totalmente diferente, pero es cuestión de gustos. Es importante también que puedas investigar con tiempo si la agencia que contrataste para los tours va a ir por vos a tu hospedaje, ¿verdad? Porque hay muchas agencias, por ejemplo, nosotros ofrecemos ese servicio, pero también depende de donde sea. Está muy de moda ahora rentar lo que son Airbnbs y a veces nos ha pasado que se rentan un Airbnbs y la gente a veces no se ubica con las distancias o con los lugares, ¿verdad? Hay hospedajes ya en zonas un poquito difíciles y complicadas, ¿verdad? En cuanto a seguridad. O más lejos. O más lejos, ¿verdad? No es ya Ciudad de México, sino Estado de México, ¿verdad? Entonces, tienes que investigar antes con la agencia si te pueden ir por vos, por tu familia, por tus amigos al hospedaje que escogieron. La mayoría de los hospedajes en realidad son, como dice Ingrid, en la zona de Reforma, en la zona centro, que es una zona muy amplia, ¿no? Abarca gran parte de la Ciudad de México. Y entonces ahí, la verdad que ninguna de las agencias, yo creo, podría tener problema. Pero si uno sí se empieza a alejar, entonces hay algunos que no irían. Particularmente sí vamos, sí pasamos por ustedes, pero entonces si se aleja un poco de la zona o de ese marco, ya considerablemente más lejos. Hay como un límite ahí que uno tiene que considerar. Pues nada más, entonces a lo mejor involucraría un poco más de dinero, porque bueno, pues es más gasolina, nos va a tomar más tiempo organizarnos, tanto para recogerlos como para dejarlos después. Pero nada más es eso, que sí investiguen, que no se queden con que les incluye su transporte desde el hospedaje, que también hablen con ellos y digan, oye, yo estoy hospedado en tal lado. Entonces, ¿también incluye? ¿O hay alguna restricción o política ahí especial? Investigar, qué sé yo, en la semana, que vas a ver, bueno, ¿cómo está el clima? Para saber qué ropa debo llevar. Bueno, lo más importante a todos los lugares que vayas es llevar zapatos cómodos, pero investiga mucho más cuando vienes con niños o con gente muy mayor, que créanme que la gente mayor, hemos recibido abuelitos, señoras de 70, 80 años, ahí andan felices, paseando siempre, considerando lo que ella necesite, su vestimenta, todos esos detalles, nosotros los chiníamos muchísimo, los consentimos muchísimo, la verdad, cuando viene gente mayor. Y no solo gente mayor, también hemos recibido, por ejemplo, gente con discapacidad, es algo que sí podemos decirles, la verdad es que la mayoría de los destinos turísticos en México, de una u otra forma, están habilitados también para personas con silla de ruedas, con muletitas, con alguna discapacidad, nosotros mismos lo hemos recibido. Y entonces también, si tienen alguno de sus acompañantes, una condición como esta, pues nada más que digan, pues para que se consideren el transporte, que haya el espacio para guardar su sillita y todo eso, pero no se preocupen, la verdad es que México en esa parte los va a recibir muy bien y los lugares están habilitados para el acceso a personas con alguna discapacidad. Bueno, estos consejos se los damos de verdad con muchísimo cariño y está basado en nuestra experiencia, créame que es por lo que hemos visto en nuestros pasajeros y en las preguntas que nos hacen tanto en YouTube como en Facebook, en nuestras redes sociales. Y bueno, la mejor forma de contestarlas es por medio de este video que esperamos, que ustedes lo hayan disfrutado, que hayan tomado nota. Recuerden lo que hemos dicho a nuestros familiares, a nuestros amigos, se los decimos a ustedes, todo va a estar bien. Estamos en tiempos un poco difíciles con este virus, pero no dejemos de soñar, no dejemos de planear y si usted ve este video ya después de que pasó todo esto, pues ya salimos adelante. Y si todavía estamos, siga notando, siga soñando, todo esto va a pasar y créanme que la enseñanza de esto es que vamos a ser mejores personas, nos vamos a cuidar, muchas reglas van a cambiar ahora, ¿verdad? En el modo de viajar, que se las vamos a estar informando, pero todo va a volver, tiene que volver otra vez a la normalidad y esto va a ser nada más que nos cuidemos y enseñanza para nosotros mismos. Si usted le queda alguna duda, por favor pónganla aquí en los comentarios, créanme que estamos bien al pendiente de todas nuestras redes, pues para poderles aclarar cualquier duda, cualquier comentario que tengan al respecto. Y bueno, si están planeando venir a México, acuérdense de nosotros, Ingrid y Daniel, aquí va a estar apareciendo nuestra página de internet en donde está toda la información de los tours que ofrecemos. Nos va a dar muchísimo gusto recibirlos, más ahora que los extrañamos tanto, que queremos ya reactivar, reactivar la economía, reactivar el turismo, que es lo que tantas alegrías nos ha dado. Entonces pasen por favor a nuestra página, vean todos los tours que tienen, que tenemos y cualquier duda o comentario estamos a la orden y deseosos de poder recibirlos. Queremos darle las gracias a todas esas personas que nos encontrábamos en alguno de los destinos que tal vez no viajaron con nosotros, de España, de Perú, de Guatemala, de muchos países que se acercaban y nos decían, hemos visto sus videos y gracias a esos videos hemos paseado por acá. Muchísimas gracias, de verdad, por considerarnos y por vernos y un beso grande a todos. También nos damos un abrazo a todo nuestro equipo que está por ahí, a nuestros choferes, a Jorge, a todos los colaboradores que están en diferentes destinos. Todo va a estar bien. Nos vemos pronto y hasta un próximo video. Nos despedimos desde aquí. ¡Pura Vida! ¡Chao! ¡Todo va a estar bien! ¡Todo va a estar bien!